Con Prensa Libre yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú, qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre, desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Amigos de PrensaLibre.com, la trágica muerte hoy del cantautor argentino Facundo Cabral pegó fuerte en Argentina. Hoy estamos en el Bar O'Bar, uno de los lugares que frecuentaba la figura de la trova latinoamericana. Y acá estoy con algunos de sus amigos con quienes frecuentaba algunos momentos agradables. ¿Cómo impacta la muerte de Facundo en estos momentos en Argentina? Bueno, fue un impacto emocional enorme. Todos estábamos muy conmocionados. Nos estuvimos intercambiando mail, mensajes a través del celular, porque la verdad no lo podíamos creer. Un amigo con el cual hemos compartido muchas horas de sobremesa, largas sobremesas, disfrutando en este bar. Y bueno, realmente muy conmovidos todos por esto. ¿Qué significa para Argentina, para la música, esa pérdida? Bueno, hemos perdido, creo, un poco de nuestra historia de los años 70 hacia acá. Porque Facundo representaba no solamente a los cantores y a los músicos, representaba a los artistas plásticos. Este es un bar de artistas plásticos. Y realmente hemos perdido no solo a un colega, hemos perdido a un gran amigo. Representó muchas cosas. Las tertulias de los sábados con él eran hermosas porque un tipo de una gran humildad, de un gran humanismo. No podemos comprender todavía cómo le pasó esto a un personaje como él realmente. Algunas anécdotas de Facundo Cabral en este lugar, o sea, cómo lo frecuentaba, de qué platicaban. Bueno, sobre todo el sentido del humor que tenía era fantástico. Y era un ser muy profundo y poético y sincero. Y era como nuestro gurú. Era casi como un gurú. Todavía tenía muchas cosas a decirnos. Y su felicidad por la vida, a pesar de haber nacido de ser pobre, no tener casa, y siempre vivía en hoteles. Y era muy divertido. Y la verdad que lo vamos a extrañar mucho. ¿Cuándo fue la última vez que compartieron con él en este lugar? Hace dos sábados. Hace muy poco tiempo. Él ha sido una persona para nosotros, un gran amigo. Además, su éxito más popular, no soy de aquí, no soy de allá. Hoy nos dice, ya no es de aquí. Y cuarto, silencio en respeto por él. ¿Qué significa para el entorno de los amigos el lamentable hecho que sucedió en Guatemala, en la muerte de Facundo Cabral? Bueno, un dolor muy grande. Esta mañana me he despertado con esta noticia, confirmado por un amigo. Me pareció un sueño, no podía creer. Habíamos estado hacía muy poco con Facundo en un evento pictórico. Facundo tenía la particularidad, aparte de ser el ser humano que era, de ser amigo de sus amigos, ¿no? Y siempre priorizó eso, esa felicidad que demostraba cuando nos encontramos acá. Y esa afinidad que tenía, que a veces nos reíamos, porque se reunía o se rodeaba más de los pintores que de los propios músicos, ¿no? A pesar de que era amigo también de compañeros de sus con retorraños músicos, ¿no? Era un dolor muy grande. Era un hombre muy querido acá. Él empezó como el indio Gasparino, y luego se transformó en Facundo Cabral. Y en realidad era un artista muy reconocido acá en la Argentina, ¿no? Bueno, pienso que es una cosa que no está bien hecha y que tendría que... Bueno, esperemos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, es lamentable para nosotros que es un cantante argentino, con mucha reputación y supuestamente muy buena gente. Cuando se va, queda un espacio vacío Que no nos puede desechar la llegada de otro amigo Cuando el amigo se va, queda un millón encendido Que no nos puede apagar ni con las aguas del río Cuando un amigo se va, una estrella está perdido La que viene en el lugar, donde hay un millón dormido Cuando un amigo se va, se despieren los marinos Y se empieza a revelar en el duende manso del vino Cuando un amigo se va, queda un terreno dormido Y que en el tiempo llenar por las piedras del astillo Cuando un amigo se va, queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Que no nos puede llenar la llegada de otro amigo Por lo55 ¡Bravo Facundo! Pero el amigo que siempre va a estar en el bárbaro con nosotros Salud 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 Gracias.